Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Esa es la iglesia, esa es la iglesia, esa es la iglesia Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado Más arriba, manos abajo, poniendo de nada al lado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!